¡Ya! Si ya tengo las llantas, tenemos ahí un pequeño problema, pero bueno, ya lo estaré solucionando ¿Y de qué te sirve? Estás vivo, si estás bien pinche pendejo Poco a poco, pero hoy toca una modificación a este GTI que es mi consentido Y es algo que desde que lo vi dije, tengo que hacerle esa modificación Porque, pues es que no me resistí cuando vi esta pieza Es este bonito clúster, pero este lo que tiene y por lo que lo compré es que es totalmente nuevo Y me gusta más por las agujas que tiene, que son otro color, son naranjitas Ya este salió así original y pues está cero kilómetros amigos, está nuevecito Vamos a cambiarlo para darle un look totalmente diferente Porque quiero que vean el que tiene ahorita, es muy similar Solamente que las agujas son de color blancas y cambia algunos detalles Como por ejemplo, este detalle me gusta mucho, es algo muy sencillo Pero la luz de la temperatura la tiene ahí justamente donde está la aguja Y en este otro lo tiene aquí en los botoncitos Bueno, aquí en estos LEDs lo tiene, bueno ni siquiera son LEDs Pero en estos foquitos lo tiene ahí el de la temperatura Si cambia un poco Pero básicamente lo estamos cambiando por las agujas que son de diferente color Este color se me hace muy noventero, se me hace muy de la época y todo Entonces vamos a cambiarlo, vamos a darle ese look más deportivo, más GTI Y pues ya mover ese porque pues no, no está tan chido Me gusta mucho más este Que por cierto amigos, hay todavía otro clúster, todavía mucho más chingón Acá está en las sombras Emilio Ya está listo para ayudarnos ahorita a la chamba de cambiarlo Está sencillo, según yo es muy sencillo Nada más hay que quitar estos botones Pero bueno, ahorita lo vamos viendo igual para que me acompañen Por si algún día lo quieren hacer a su nave o algo Pues vamos aprendiendo, vamos haciéndolo juntos La idea de todas estas modificaciones es pues no romper nada Hacerlo bien, dejarlo como nuevo Y pues hacer cosas chidas amigos No me gusta a mí pues empezar a romper piezas, grapas y todo eso Porque pues para eso mejor lo dejo así, ¿no? Esto también lo puedo quitar, güey Puta madre ¿Qué vas a tu puta madre? Puto carro vertero Puto carro de tu puta madre Toma, ¿me estás por qué? ¿Qué te pasa, güey? ¿Ahora quién va a pagar? Así que pues vamos a darle Emilio me va a ayudar ahorita a quitarlo todo Porque creo que hay que quitar el estéreo Hay que quitar toda la mascarilla Espero que no sea tan difícil Pero bueno amigos, vamos para que me acompañen y lo puedan ver Ah, y por cierto amigos Aún seguimos aquí con el GTI de mi primo Sebas Sigue a la venta Si quieren ver las especificaciones del video Se los voy a dejar aquí para que lo chequen Y vean ahí todo lo que tiene este GTI Está muy chido amigos Ojalá que alguno de ustedes lo pueda quedar Porque vale la pena este GTI Listo amigos, pues ahora vamos a arrancar ya con esto de quitar el Gluster Está sencillo Ahorita estaba platicando aquí con Emilio Y este güey ya quería quitar todo el tablero Le digo, no güey, no, no, no Vamos a quitar la pura mascarilla Está súper sencillo No hay que quitar ni siquiera el volante Vamos a empezar quitando todos los botones de aquí, güey Estos Creo que nada más salen hacia arriba Así, güey Eso De volada, patrón De volada Eso está así muy corto, ¿no? Estos Porque aquí, por ejemplo Aquí ya se empezó a asomar el primer tornillo Esos hay que Sí, hay que desconectar los de esos también ¿Salió? Papá Ahí está Pues ya quitamos prácticamente todos los botones Falta este, el estéreo Aquí va a estar más cabrón Porque no tenemos la llave Aquí es como un ganchito así Que entra dos y dos Y ajala Es una llave muy universal Pero pues no la tenemos Vamos a tener que improvisarla para poderla quitar Pero bueno, a ver Vamos a buscar la herramienta Amigos, ahorita improvisando con dos pequeñas llaves Sale Y ya empezó a salir Tienes que sacarle la... A ver, pícale allá, güey Con estas dos, a ver ¿Tiene que entrar todas? Sí, como clases palanquilla Ahí está Vamos a liberar la chamba A ver, güey Mira nada más Este desmadre que trae cabeza Pero sí traes antena No mam, está instalado horrible este pedo, güey Esta es una instalación de la vieja escuela Pero sí está muy de la chinga Eso es todo Liberando la chamba Sí Para eso estás aquí, güey Para que hagas todo lo que yo no puedo lograr, güey Va Ahora Pues creo que... Ah, mira Tiene aquí uno, güey Otro acá Otro Y esto es acá, güey Y ya sale toda la mascarilla, güey A ver Deja, porque es un... Unos de cruz, güey Tienes dos Dos, unos chiquitos también A ver, está el amarillo El amarillo A ver, güey Creo que con estos Es el pedo de este piso, amigos Está muy chido, pero O sea, está chido Porque si cae grasa o algo Pues sí Se puede limpiar muy fácil Pero también con agua Ya nos hemos puesto unos putazos chidos también ¿Dónde más tiene el otro? Aquí, güey Mira, amigos Aquí también tiene otro No se les vaya a pasar este Porque ahorita ya logramos Zafar todo Pero Faltaba este pequeño Que está aquí Ya llegó también Mowgli Por verdad Que pedo No está haciendo mi cargo Tranquilo, güey Tranquilo Yo siento que por acá deben tener otro Yo creo que esto se hace pintado Te dije, güey Liberando la chamba Como siempre ¿Qué haríamos sin Emilio aquí? Ya hubiéramos desmadrado Todas las mascarillas Gracias, güey Se compró otra y ya No, qué fácil, güey Entonces tiene otros dos aquí Un tapito Y esta también, ¿no? Sí No, sí tenía varios escondidos Pues a ver Ahí está Ya salió esta No hemos logrado Salió sin que se rompiera nada Eso es lo chido Ok Aquí está ahora Este, güey Aquí tiene un tornillo Aquí tiene otro Creo que nada más son dos Lo que lo agarra Yo quita este, güey Yo quitole acá Te vi otro desarmador, ¿no? Ahí está el chiquito No, te vi dos largos, ¿no? Ahí está el otro Rompelo, papito Rompelo Ahí viene Ahí viene Aquí sale una rata Aquí nada más Aquí está Así de fácil Lo hemos conseguido Vamos a continuar, amigos Ahorita este pequeño break Que tomamos Ahorita pasó el de los tamales Nos reventamos uno Todo eso pasó En mis historias de Instagram Si no me siguen Váyanse por allá, amigos Porque hay luego Muchas cosas que hacemos También en el video Que salen solamente En las historias Así que siguen en mi cuenta También porque pasan Cosas muy chidas Y ahora sí Voy a presentarles El problema que tenemos Que es un pinche problemón Ahora con qué pendeja pendejada Me vas a salir Parece ser que no nos sirve Este clúster Porque este es el que teníamos Original Pero vean la entrada De hecho nada más Tiene una Y este otro Pues ya el arnés Cambia por completo Ya es un pedo Y pues amigos Después de todo esto Malas noticias Es el primer video Que voy a poner Yo creo que al título Sale mal Porque sí Salió mal esta modificación Y lo digo Porque pues ya desarmamos Todo esto Y no lo esperábamos Pero bueno Son cosas que pasan No soy un experto Estoy aprendiendo también Porque es un carro Que lo voy a estar conociendo En todo este camino Y pues bueno Les platico qué pasó Este es el original Y aquí tiene nada más Un arnés Y este otro Vean qué onda Tiene dos arneses Y pues obviamente No le queda Nada más hay uno Estábamos pensando Ahorita detrás de cámaras Estábamos platicando Más bien detrás de cámaras Pues si pasábamos Todo esto Para el otro clúster Y hacer ahí un relajo Pero la neta Llegué a la conclusión Que no O sea creo que Sería un desmadre No quedaría chido Y a mí esas cosas No me laten sinceramente Quiero que quede bien Y pues prefiero Conservar este Y pues ya Ni modo O sea Creo que otra opción Que podríamos tomar después Sería el pintar las agujas Porque este clúster Está en muy buen estado Está muy bien conservado Igual Entonces Si queremos darle un poco más Este look Pues si sería Pintarlas Pero bueno Eso ya lo revisaremos después Tal vez en otro video Lo hagamos Ahorita no Porque pues no tenemos Ni la pintura Ni nada Entonces Pues tal vez después Lo hagamos eso amigos Pero bueno Es lo que quería decirles No siempre nos van a salir Los videos a la One O sea no No pasa Ni modo Pues ahora Nos va a tocar Armarlo de nuevo Ni pedo Al menos ya vimos Cómo se hace Y también a ustedes Les sirve este video Por si algún día quieren Ir desarmando su MK2 O cualquier cosa Pues lo hacen Y por cierto Este Este clúster Está a la venta Por si a alguno de ustedes Les interesa Escríbanme por Facebook O por Instagram Y con mucho gusto Lo podemos mandar A cualquier parte de México Nada más amigos Chequen que Su MK2 Tenga para dos arneses Y pues le va a quedar directo Está nuevo Y pues vale la pena Que le den ese cambio chido A su nave Ah y que los metrajes Están ceros también Entonces pues bueno ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren amigos? Pues ni modo amigos Vamos a armarlo Pero vamos a hacerlo Muy rápido Pues listo amigos Así de rápido Ahorita instalamos ya Nuevamente todo el clúster Toda la mascarilla Está sencillo Pero sí háganlo Con mucho cuidado Para que no vayan a romper nada Y pues bueno No todos los videos Nos van a salir Y pues ni modo Salió mal Este video salió mal La primera modificación Que iba para el GTI Y sale mal Ya vendrán Algunas otras Nuevas modificaciones Que ahora sí le queden Si les gustó este video Estaría muy chido Que le puedan dar un like Y síganme en mi Instagram Porque ahí subo cosas diferentes Subí algunas cosas muy divertidas De este día Y disculpen las molestias Que pudimos causar Porque no quedó el video Pero ni modo amigos Así es esto Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!